Tanto paso en el empleo que ya me siento conejo de este sistema feroz Ya de ese cuanto lamento que no me quede ni tiempo para poder estar los dos Pero esta mañana, despertador, vea por la ventana y esté el sudor que amaneciendo No me importa la ventana y esté el sudor que amaneciendo La náusea que todo sea dinero Por suerte tengo la mente sana El corazón que me estalla El placer de tus encantos Si la noche es la cama No sos el sol Que enciende mis mañanas Amaneciendo con vos Amaneciendo con vos Amaneciendo Amaneciendo con vos